Quiero empezar con este video a hacer llamados a la unidad. Y quiero empezar por una persona que tiene una pátina dentro de la historia de México, con sus luces y con sus sombras. Y me refiero a ti, Carlos Salinas de Gortari. Fuiste presidente de México en un periodo en el que se pudo abrir la economía a la inversión extranjera. Firmaste un tratado comercial, el TLC, y hubo algunas sombras que tuviste y que te las digo, como fue tu hermano Raúl, o todo lo que al final de tu sexenio acabó siendo parte de una pátina tremenda, de muchos problemas, de muerte incluso, y de un oprobioso proceso que en algunas cosas deslavó mucho tu imagen. Pero tienes poder, y tienes un poder de convocatoria. Y en últimas fechas, y hablo desde que terminaste hasta ahora, has estado semipresente. A veces en Dublín, a veces en Agualeguas, a veces en México, a veces en otros foros. Pero has tenido, como es tu astucia, una presencia estando ausente. Y eso lo puedo entender porque tú has sido siempre un hombre que ha actuado así. Eres un político que actúa así. Pero te invito a que te quites todas estas máscaras. Porque después de todo, tienes un nombre. Carlos Salinas de Gortari fue presidente de México de 1988 a 1994. Y fuiste un hombre clave en la historia del país. Y por lo mismo te convoco. Como haré con otros. Con uno no, pero con otro sí. Y te digo a ti, sal de donde estás, en esta semipresencia, en la que a veces te vemos en algunos foros, y luego te dejamos de ver por mucho tiempo. Sal abiertamente y di que es un momento en donde tenemos que olvidar todo. Dejar todo atrás. Y empezar a convocar a la ciudadanía para que se una. Y en esta unidad en la que todos estaremos presentes, creo, que vayamos en contra de la cuarta transformación, pon tu granito de arena. Y ya que tú y yo estamos hacia el final de nuestras vidas, deja algo bueno para el país. Quítate de todo. Incluso hasta de complejos. Sal y pon tu imagen para llamar a México. A través de mexicounido.org. Una plataforma que nos podrá unir a todos los mexicanos independientemente de nuestra ideología. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!